Hola que tal, hoy voy a mecanizar esta tastiera de maple con las mismas operaciones que programamos en el video pasado les dejo el link en los comentarios o al final de este video lo primero que voy a hacer es un taladrado con una fresa de 6 milímetros para después ir poniéndole los inlays así en la segunda operación que va a ser el radio con una fresa plana de 8 ya los inlays quedan radiados directamente después voy a hacer el ranurado con una fresa de 6 décimas de milímetros y por último el corte del contorno y la marca de la cejilla con una fresa plana de 4 milímetros bueno ahora vamos a darle play a esto y ver que sale le pongo las revoluciones bastante bajas porque es una fresa y no una mecha entonces para que no haya tanta fricción y no se queme la punta le pongo las revoluciones bastante bajas a medida que haga los taladrados voy a ir mandando los inlays y pegándolos con la botina y bueno ahí ya terminó de hacer el radio ya puse esta fresa de 6 décimas de milímetros y ahora vamos a ejecutar el ranurado y bueno ahí ya terminó de hacer todo el ranurado ahora lo único que queda es la última operación con esta fresita una de 4 milímetros que primero va a pasar por acá por donde iría colocada la cejilla y después va a cortar el contorno y esta operación del ranurado tardó unos 37 minutos la operación anterior del radio había tardado también algo de 30 minutos un poco menos 28 y la de los taladrados menos de un minuto ahí ya pongo a correr esta última operación y les muestro cómo quedó una cosa que me olvidé de comentarles la forma de sujetación fue con cinta bifaz la cinta bifaz ahora les muestro cuál es es bastante buena y para esto que tiene poca carga axial anda bastante bien el 0 de zeta a la hora de hacer el radio lo tome y los taladrados lo tome de la superficie del material el 0 de zeta a la hora de hacer los ranurados lo tome obviamente de la parte más alta de del radio porque va el desbaste del ranurado va acompañando el radio que tiene para que la fresa logre la misma profundidad de extremo a extremo y el 0 de zeta de lo que va a cortar el contorno lo tomo desde la mesa yo lo programé a 7 milímetros entonces la fresa la pongo apenas rozando la mesa le digo que eso es el 0 de zeta y después me vengo al match 3 y le digo que quiero le escribo este código g1 z7 f que es la velocidad 1000 cuando ya le había seteado que ese punto donde toca la mesa es el 0 de zeta entonces ahora apretó enter después de escribir esa línea de comando y tiene que subir 7 milímetros de esa forma me aseguro que cuando llegue a la profundidad total que es la que yo le configure apenas esté tocando la mesa y no hagamos lío bueno ahí ya van saliendo como siempre los invito a suscribirse al canal a cualquier duda que tengan dejarla en los comentarios y hasta el próximo vídeo bye bye